Marcha opositora en Argentina. Varios cientos de personas protestaron el miércoles en Buenos Aires contra una reforma judicial impulsada por el gobierno de Alberto Fernández y que se debate en el Parlamento. El proyecto unifica al Fuero Federal con el penal económico y crea 23 nuevos juzgados. El oficialismo argumenta que los cambios garantizarán la desconcentración de poder en manos de un puñado de jueces federales, mientras que la oposición considera que busca controlar a la justicia penal. Tras ser aprobada por el Senado, la reforma se prepara para un largo trámite en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo depende de alianzas para su aprobación. Los manifestantes también se proclamaron en favor de tres jueces recientemente removidos de sus cargos en la Cámara Federal porteña, donde habían sido puestos por el gobierno de Mauricio Macri, argumentando que su traslado no cumplió con los requerimientos que fija la Constitución. Los jueces han sido puestos constitucionalmente donde están y ahora los quieren remover porque son los jueces que están manejando las causas de la vicepresidenta, las causas de corrupción. Entonces ella lo que está haciendo es tratar de quedar absuelta, digamos, de sus culpas. Los tres magistrados fueron trasladados a sus juzgados de origen y apelaron ante la Corte Suprema que tratará el caso el martes.